Vamos a hacer un arroz de temporada. Le damos dos vueltas. Ya tenemos listo, añadimos el agua. Bienvenidos una vez más a José Antonio Suay, cocina a leña. Hoy vamos a hacer un arroz de temporada. Para hacer un arroz de temporada vamos a utilizar habas frescas recolectadas esta misma mañana y alcachofas. Así pues, para hacer este arroz vamos a utilizar para un kilo de arroz, un kilo de arroz, variedad seña, casi tres kilos de pollo de corral, un pollo grande que hemos comprado, 700 gramos de haba fresca, 10 alcachofas que hemos troceado y puesto en hielo con agua, tres cigarritos de pollo, 600 gramos de tomate que en esta ocasión trocearlos en vez de triturarlos como en otras ocasiones, sal, nuestras hebras de azafrán, dos cucharitas de pimentón, agua y nuestro aceite molino del duque virgen extra, en esta ocasión de cosecha temprana. Vamos a poner la paella en el sitio y añadir el aceite. Vamos a poner aproximadamente 250 para un kilo de arroz. Ponemos algo de leña en la parte inferior, para que salve un poquito el fuego, no mucho, será suficiente. Añadimos el pollo, ya tenemos el aceite caliente. Y vamos a añadir los cigarritos, pero aquí a la orilla. Vamos a salar un poco la carne. Bien, ya es cuestión de ir friendo poco a poco. Controlando el fuego. Ya tenemos la carne bien frita. En esta ocasión vamos a darle un golpecito a la alcachofa de frito. Aunque a mí me gusta que realmente deje ese color que ennegrece un poquito el arroz. Pero si lo queremos hacer un poquito menos, es darle unas vueltas a esta alcachofa que hemos sacado recientemente del agua con hielo. Simplemente unas vueltas para frenarlo un poco, ¿vale? No obstante, podéis ver mi vídeo en cómo trabajar la alcachofa, las diferentes formas que hay, sus ventajas e inconvenientes. ¿Vale? Un poquito, vamos a añadir un poquito de leña. A ver, se avive el fuego. Ya hemos dado esas vueltecitas. Y ahora vamos a añadir el tomate para desgrasar los fondos, los pozos que ha dejado la carne. Tomate, como hemos dicho, troceado. En esta ocasión me apetece más que sea así para el arroz de temporada. Tomate de vera. Ya tenemos el tomate frito, añadimos el pimentón. Le damos dos vueltas. Añadimos ahora las habas. Lo removemos un poco. Ya tenemos listo, añadimos el agua. Hasta cubrir. Vale, ya tenemos suficiente. Y podemos también añadir ya las hebras de azafrán. Removemos y ahora esperaremos a que hierva. Vamos a poner fuego al centro para que prenda. Y después lo posicionaremos todo alrededor de la paella. Estamos utilizando leña de naranjo, que es la masa adecuada para hacer arroces o paellas a leña. Tenemos ya la paella perfectamente hirviendo. Todo alrededor. Ahora vamos ya a situar la leña al exterior, alrededor de ella, para prepararlo para cuando tengamos que añadir el arroz. Siempre al centro seguiremos teniendo la máxima temperatura y por eso no es necesario y así controlamos mejor el proceso. Vale, ya lo tenemos. Ahora simplemente es ir manteniendo la ebullición. Tampoco necesitamos fuego excesivo, si un poquito más fuerte cuando añadamos el arroz para la primera ebullición. Vamos a probar el punto de sal. Porque ya en breve añadiremos el arroz. Lo tenemos bastante bien, quizás le falta el último toque. Ahora volveremos a probar. Ahora sí, ya lo tenemos. En cinco minutos más de cocción, cumpliremos los 20 minutos de cocción de la verdura para añadir el arroz. Ya han vencido los 20 minutos de cocción. Vamos a añadir el arroz. Tenemos un fuego bastante fuerte para que nos ayude a repartir el arroz en esta primera ebullición. Y luego ya es cuestión de ir controlando el fuego según como vaya lo que es la evaporación del agua. Vamos a darle un punto valenciano y vamos a añadirle unas ramitas de romero. Puesto que este arroz nos invita a ello. Vamos a probar el punto de romero. Para que tenga el justo, para que aporte, pero que no sea el sabor principal del arroz. Lo tenemos perfecto. Vamos a sacarlo. Ha estado más o menos dos minutos. Las tres ramitas nos han aportado suficiente. Ahora, además, poniéndola al fuego, nos ayudará al ahumado del mismo arroz. Fijaros que ya poco a poco nos está secando y embebiendo lo que es el caldo que nos ha formado un caldo que, si os dais cuenta, es un caldo ya algo oscuro con el aporte que nos está haciendo la alcachofa. Y las habas. Llevamos en este momento 12 minutos de cocción. Fijaros como el arroz ya empieza a secar. Nos asoma por la parte de arriba. Le vamos a ir haciendo un control de fuego. ¿Vale? Porque hasta los 14-15 máximo lo vamos a llevar así y luego lo vamos a acabar de secar hasta los 20 cociéndolo a vapor. Puesto que vamos a hacer un arroz seco. Estamos ahora en los dos últimos minutos de secado a vapor. ¿Vale? En la que le vamos a dar también un puntito de socarrat muy ligero. Puesto que al ser un arroz de carne y verdura pues nos invita a ello. Ya han vencido los 20 minutos junto también con el secado con apenas ninguna ascua en la parte de abajo. Vamos a sacar la paella, ponemos todo bajo para no quemarnos y sacamos la paella. Y aquí tenemos el resultado con el color típico que tiene que dejar un arroz hecho con alcachofa y habas. Gracias. 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 Gracias.